Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a esta La Fuerza Informativa sobre todo. Es un placer estar compartiendo con ustedes nueva vez en este viernes cierre de semana laboral. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía. Para este día, como siempre, en nuestra encomienda de mantenerlos informados, tenemos las principales informaciones a nivel internacional, local y por supuesto nacional. Así que le invitamos a que continúen con nosotros y de inmediato pasamos con los titulares de este viernes, que son los siguientes. En el plano internacional, tenemos que la ONU denuncia una cantidad elevada de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Franco Macorizana, desaparecido en Puerto Rico, podría haber sido asesinada. En el plano local, cientos de personas protestan frente al Miner contra orden de equidad de género en escuelas. Presidente Medina se reúne con el obispo del país. En las locales, una mujer denuncia a expareja la obliga a tener relaciones sexuales por manutención de su hija. Denuncian precariedades en el sector espínola. Afectado por supuesto fraude financiero en MUNE, espera recuperar inversión. Implicados en asalto a mano armada, ofrecen detalles del delito. Se oponen a instalación de antena en Ensanche, Duarte, de aquí, San Francisco de Macorís. Detenido por violencia de género, alegan, lo apresaron por amor. Joven apresado por la Policía Nacional, asegura, le pusieron la droga. Madre de joven apresado con supuesta droga afirma, su hijo es ladrón, pero no vende droga. Estas son las principales informaciones que les estaremos dando los detalles a continuación en este viernes. Invitamos a ustedes a que continúen con nosotros a continuación. Vamos a una muy breve pausa comercial. Yo soy Giovanni Cordero y esto es Sobre Todo. Aprovechar esta semana griega que se acaba ya el próximo domingo. Vamos a pasar de inmediato con los detalles de las noticias en el plano internacional. Vemos que la ONU denunció una cantidad elevada de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer que hay una proporción sorprendentemente elevada, según ella, de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en Venezuela. En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las fuerzas especiales, a las que achaca en particular la mayor parte de las 5,287 muertes extrajudiciales, supuestamente por resistencia a la autoridad durante oposiciones policiales en el 2018. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, las 1,589 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser superiores, resalta Bachelet. Sin duda, la situación que vive Venezuela continúa siendo, ya son miles las personas que fallecieron y que lamentamos, por supuesto, pues tenemos un gran número de venezolanos que viven aquí en el país y han tenido que lamentablemente emigrar a otros países para poder ganarse su vida de forma digna y poder mantener a sus familiares. Vamos a pasar con otra información en el plano internacional, pero que nos toca especialmente a nosotros los franco-macorizanos, puesto que se trata justamente de una franco-macorizana que está desaparecida en Puerto Rico y que podría haber sido asesinada. El pasado 24 de junio fue hallado un cuerpo calcinado en un carrito de compras de supermercado. El que se sospecha pertenece a la joven franco-macorizana Ana Roque Mirejo. La policía de Puerto Rico informó que fue apresado el pasado martes el principal sospechoso de la desaparición y posible asesinato de Roque Mirejo, quien fue reportada desaparecida desde el 23 de junio pasado. Las autoridades puertorriqueñas sospechan que el cuerpo calcinado encontrado al día siguiente de su desaparición es en un carrito de compras de supermercado frente a una cancha en el sector Atos Rey de San Juan, pertenece a la joven franco-macorizana. Esta información, que aunque está en el plano internacional, porque sucedió lamentablemente en Puerto Rico, pero como le decía antes de dar los detalles, nos toca de forma directa, puesto que es una franco-macorizana. Esperamos que aunque las informaciones son desalentadoras, esperamos que tenga una mejor conclusión que la que se proyecta. Señores, permítanme comentarles sobre óptica máxima visión, las mejores monturas con lentes de todas las marcas, las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su visita, no invente. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. A la hora de hablar de jugadas, sin duda hay que hablar de Banca Chaco, el consorcio número uno. Es donde pagamos a tiempo tus jugadas de la Lotería Nacional Tripleta Millonaria y Super Palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís. Y sucursales por toda la ciudad y más allá. Consorcio de Banca Chaco, el número uno de la provincia Duarte. Desde el principio de esta semana, hemos dado informaciones de en qué horario Móvil Soluciones recoge los desechos en diferentes sectores de San Francisco de Macorís, que componen este municipio, con el objetivo de aportar a la organización y a la limpieza de esta ciudad. De acuerdo a la información que la empresa nos pasa hoy viernes, atención a las personas que viven en la urbanización Caunabo Primera y Segunda Etapa, Residencial Balbí, Urbanización Álvarez, Urbanización Almanzar, también la Cordero Tejada, en Sánchez, Gesemaní, Urbanización Praderas de Gesemaní, Los Prados, Barrio Puerto Rico, la Manicera, Buenos Aires y Pisa Costura. Las personas que residen en estos sectores que acabo de citar, deben recordar que los viernes, Móvil Soluciones recoge la basura en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y como siempre, recalcar, aquellas personas que viven en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, recordarle que el horario para recoger la basura es de 5 de la tarde a 7 de la noche. En este intervalo de tiempo es cuando deben sacar sus desechos para posteriormente que sean recogidos por las personas que trabajan en Móvil Soluciones. ¿Con cuál objetivo? Bueno, pues mantener una ciudad organizada y limpia. Pero cambiemos de tema, hablamos de Total. Total, al seleccionar el lubricante para tu vehículo, ten en cuenta que con Total encontrarás rendimiento excepcional para tu motor. Distribuye Grupo Comita. Luego de haber concluido las noticias, las principales informaciones en el plano internacional de este viernes, vamos a pasar a las nacionales. Tenemos que cientos, cientos de personas protestaron frente al Miner contra la orden de equidad de género en las escuelas. Sobre este particular tenemos varias declaraciones, así que vamos a escucharlas. Usted no le puede enseñar a un niño que la homosexualidad, que la bisexualidad, que el lesbianismo son identidades de género. No lo son, son preferencias sexuales. La preocupación que ellos tienen es la misma preocupación que tiene el Ministerio de Educación. Nunca, nunca, jamás entrará al Ministerio de Educación la ideología de género. Porque es ajena a nuestra costumbre, enemiga de la familia y en nada favorece la educación dominicana. Las señales que ha dado el Ministerio de Educación con respecto a la ideología de género son contrarias. ¡Eso es mentira! Eso no es verdad. Eso es una mentira. Terminamos. Eso es una mentira. Es que aquí no se trata de metodología. Estamos hablando de ideología que está en la orden. Que suspenda la orden departamental y luego podemos hablar en una mesa como personas civilizadas. Este tema de que salió a relucir a la palestra pública, la presunta orden de equidad de género en las escuelas, ha traído muchas confrontaciones entre diferentes sectores. El Ministerio de Educación afirma que se trata de una forma de hablar de la equidad que tienen los niños y las niñas, de darles espacio a las mujeres y a los hombres en la misma proporción. Entonces hay una parte que entiende que se trata de un asunto de ideología sexual, de preferencia sexual. Bueno, estaremos dándole seguimiento como siempre a estas informaciones para que usted se mantenga informado. Pasamos a otra información. Es que el presidente de la República, Damiro Medina, se reunió con el obispo del país. Supuestamente el mandatario habló de temas como el turismo y otros de intereses, bueno, de interés nacional. Sabemos que esta visita se produce en medio de una situación un tanto incómoda para el mandatario puesto su partido. El partido al que pertenece está inmerso en una situación un tanto de tensión a raíz de las protestas y las manifestaciones en contra y a favor de que se modifique la constitución con el objetivo de que Medina nueva vez se presente en las elecciones de 2020 para aspirar a la presidencia. Y la otra parte de las corrientes de Fernández que están opuestos para que sea precisamente Fernández el que aspira a la presidencia. Con esta información vamos a pasar a una breve pausa comercial a retornar. Tenemos los detalles de las principales informaciones en el plano local. Tenemos la denuncia de una joven que asegura que su pareja la extorsionaba, la obligaba a tener relaciones sexuales con ella para entonces luego poder pagarle el dinero de la manutención de una hija de ambos de tan solo cuatro años de edad. Al regresar, retornamos con esta y otras informaciones. Así que le invitamos a que continúe con nosotros. Estamos de vuelta nueva vez. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía. Como le comentaba minutos atrás, antes de la pausa, tenemos la versión de la joven que denunció que su expareja la extorsionaba. O sea, le pedía relaciones sexuales a cambio de darle el dinero de la manutención. También tenemos la versión de él que desmiente esta información, pero la daremos más adelante ambos. Vamos a hablar de los espínolas. Y es que residentes en esa zona han denunciado precariedades que padecen a raíz de las múltiples condiciones que hay en el sector. Y que lamentablemente trabajan en su contra, como es el estado deplorable de sus calles y también el aguas negras. Vamos a dejar que sean los residentes en esta zona, los espínolas, quienes nos expliquen estas precariedades que padecen. Esta tierra tiene como 20 años. Y mire, no, no, es toda pena, es toda asco. Es toda asco la situación de los arreglos. Los aparaticos viejos que uno tiene se les despiertan porque no hay mucho trabajo. Hicieron dos o tres pedacitos de calle. Ya usted sabe, por pedazos lo hicieron, dan vergüenza. Esa es la política de los hombres. Lo que sucede con esto es que los gobiernos quieren nada más llegar. Y cuando hay votaciones, ellos se meten a las seis de la tarde y en una noche te hacen una porquería. Aquí lo que hicieron fue una porquería y aquí no hay agua. Eso está así, porque no hay agua, no hay ni gobierno. Aquí lo que quieren es robarse los cheles y robarse el voto tuyo, el voto de todos nosotros. Nos engañan. La vergüenza con tanto tiempo aquí, con un barrio de tanta gente y que no tengan una cosa así, en una condición así. Yo supongo que eso no es debido. Y así hay varias partes, más en todas partes. Que hay que estar en acción del país para que no nos dejen así, como el que no está en el mundo. ¿Cómo le afecta a ustedes? Malísimo, malísimo. Tenemos problemáticas con las calles, ya que las autoridades competentes de esta provincia no nos hacen caso a nosotros. Y mira las calles, las calles tienen unas condiciones verdaderamente, que verdaderamente ya nosotros nos encontramos que hacer. Le caemos atrás a todas las autoridades con respecto al agua y no nos cumplen. Verdaderamente que queremos que nos solucionen el sistema de las calles de San Francisco de Macorís. Recordamos que los residentes en Los Espinos las han convocado en varias ocasiones, llamado a huelga, que no se ha cumplido a raíz de acuerdos con las autoridades. Justamente por eso, por la falta de agua, por el estado de sus calles, que las imágenes lo dicen todo. Esperamos que las autoridades, pues, le den respuesta a sus demandas. Pero vamos a cambiar de tema. Permítame cambiar drásticamente el escenario y hablar de Eli Llaves, el rey y experto en la elaboración de llaves inteligentes. Es experto en la colocación de GPS y en extraer la llave de su vehículo dentro cuando se queda dentro. Visitenos en la Avenida Libertad Próximo al Liceo Lecilia Pepén aquí en San Francisco de Macorís. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. El Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Y Centro Turístico Girasoles Tu Cabaña. Visitenos y disfruten de los mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aprovechen nuestros especiales express de dos horas por tan solo $280 pesos y de amanecida por $750. Estamos ubicados en la carretera San Francisco de Macorís, Las Guaranas, aquí en San Francisco de Macorís. Teléfonos 809-725-2512. Centro Turístico Girasoles Tu Cabaña. Vamos con las informaciones. Como les decía al inicio de que regresáramos de la pausa. Les comentaba sobre una denuncia hecha ayer por una joven, Verónica Diffaut, quien asegura que ha estado siendo extorsionada por su expareja y padre de su hija de 4 años de edad. Según sus declaraciones, este señor la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de pagarle el dinero de manutención. Mostraba varias heridas en las piernas, según ella, porque él prácticamente intentó violarla. Pero vamos a dejar que sea Verónica Diffaut quien ofrezca los detalles de esta denuncia. Mira, anteriormente, antes de yo someterlo a ella a justicia para que él me diera el dinero de la niña, él la agarraba y anteriormente de eso casi me obligaba a tener relaciones con él para poderme dar algo de dinero de la niña. Esta vez ya yo lo sometí a él para que él me diera el dinero de la niña sin yo tener que estar teniendo relaciones sexuales con él. Esta vez yo vine aquí a San Francisco, yo vivo en la capital, yo vine aquí a San Francisco porque la abuela mía tuvo un accidente y se murió. Él me llama, me dice a la niña, se le cae la llamada. Yo vuelvo y lo llamo y le digo, mira, acuérdate que ya estamos a día primero y es lo 30 que tú tienes que darme de la niña. Y me dice, no, que esta maldita mujer que esto, tú no has dado más a hablar de dinero. Y más, ven, pasa por aquí por mi casa a buscarle el dinero. Cuando yo no quiero tener relaciones con él, que el vestido me rompió y todo el problema que hubo, él me dijo, a mí, a mí, ya no te voy a dar el dinero de la niña porque si tú no tienes relaciones conmigo, yo no te voy a dar el dinero de la niña. Él sacó a tú una navaja, que se la dan supuestamente, yo no estoy muy segura, que él me dice a mí que se la dan donde él trabaja. Entonces se agarraron, yo fui y yo fui y me dieron punto por ahí por donde yo vivo. Dicen que no, que eso no es de una navaja. Entonces, como quiera, yo estoy cortada. Él tenía una navaja amenazándome, sacando el teléfono, me lo trajó para afuera, de que para que yo me fuera de la casa, que no me iba a dar ningún dinero si yo no estaba con él. Esta es una denuncia muy seria. Lo que dice Verónica de Coporello, decidimos buscar la otra versión, o como se dice, la otra campana, e entrevistamos a la persona que ella acusa, Richard, de haberla agredido y cortado incluso. Vamos a escuchar que sea él el que dé la otra versión de esta historia. Bueno, yo tengo una mentira sobre mí, porque primeramente yo le mando dinero a ella por Wester Junior, y tengo mis pruebas. ¿Cómo puede ser que yo mande eso a la capital? Lo obligo para que tenga la encendida conmigo. Yo creo que eso es ilógico lo que ella está diciendo ahí. Tengo mis pruebas, tengo mi tiga en nombre de ella, que ella lo recibe ya a la capital. Eso lo dice ella de su manera, porque eso no fue así como ella dice. Yo vine aquí también, aquí hay un médico alejista, como se ven en el video, que ella dijo que con un cuchillo le hice eso, que él le hice eso, y eso fue con uno de los cristales, que ella mismo rompió. Y tengo la prueba, yo le mandé la foto a ella, a mí, a mí. Eso fue voicejeando, yo sacándola para afuera. Ella entraba adentro para romperme mi trato y cosas, me rincó arriba, me pilló con un lapicero a ella, y yo en un momento le puse la mano a ella, simplemente la agarraba y la sacaba para afuera. Y una vez, cuando la saqué, volvió para adentro, me rompió el gritario. No sé, a veces me ocurrió el gritario, que ella rompió, le cayó a ella. Bueno, esa es la otra versión de la historia. Dejaremos que sea usted el juez de esa denuncia. Vamos a cambiar de tema y recordar a las personas que viven en los siguientes sectores, prestar atención en la urbanización Caonabo I y II, en Residencial Valví, Urbanización Álvarez, en La Almanzar, en La Cordero Tejada, también en Urbanización Praderas de Gecemaní, en Gecemaní, en Los Prados, Barrio Puerto Rico, La Manicera, Buenos Aires y Pizza Costura. Las personas que residen en los sectores que acabamos de mencionar, recordar que Móvil Soluciones recoge la basura en esta zona en los horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Aquellas personas que viven en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, el horario para recoger la basura es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Esto se hace con el objetivo de contribuir, como siempre lo decimos, a la organización y la limpieza de este municipio de San Francisco de Macorís. Así que saquen sus desechos en las horas adecuadas para no contribuir con la tira de basura en lugares inadecuados. Vamos a cambiar drásticamente de tema nueva vez y hablaremos de algo muy bueno que es Mamalupe Asadero, el mejor asadero de toda la región. Somos especialistas en carnes, por eso usted no tiene que ir a ningún otro lugar. Todo el mundo visita Mamalupe Asadero por su buen sabor. Qué rico es comer en Mamalupe Asadero. Visítenos en la calle Salcedo Esquina, 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Mamalupe Asadero, el mejor lugar para comer carnes. Y ahora sí, ahora sí, es verdad que vamos a hablar inglés en L&R Comercial. Del 1 al 7 de julio de este mes, celebramos la Semana Americana con grandes ofertas en marcas gringas. Aprovecha increíbles ofertas todos los días, toda la semana, hasta el domingo 7 de este mes. Ven y hablemos inglés en la Semana Americana, solo en L&R Comercial, donde todos califican. Un tema que ha calado en el transcurso de esta semana es un supuesto fraude en la empresa MUNE. Sobre este particular, entrevistamos a Leonardo Díaz, quien es una de las personas que invertía, que ahorraba dinero en MUNE. Y tenemos sus declaraciones. Él dice que espera recuperar su inversión. Vamos a escuchar sus declaraciones a continuación. Mi situación es que yo tengo un certificado de inversión en MUNE y compañía, que lo inicié el día 8 de septiembre. Apenas me han pagado 5 meses. Y cuando voy el 30 de junio, esta fecha que me correspondía a mi sonorario, los pagos de los intereses, me encuentro que la compañía supuestamente está cerrada porque la están auditando y no están entregando ni los intereses ni el capital una carta sin firma. Ahora estoy varado porque supuestamente la compañía la están licitando y no le dicen a ellos cuándo le van a entregar el capital ni cuándo le van a entregar el interés. Y apenas cobre 5 meses. Estoy desesperado y quise venir aquí a Telenor. ¿Y los ahorros más o menos de cuántos son? 48 mil pesos todos los meses. Si el mes es de febrero, va a 44 según el día, el mes. ¿Cuánto es el capital ahorrado? Yo tengo ahorrado 6.5 millones, el ahorro de toda mi vida. Entonces repita, ¿qué es lo que le dicen a ellos? Que la compañía le están auditando porque supuestamente las víctimas son ellos de un fraude de parte de los empleados y que hasta que ellos no descubran la cantidad por la cual ellos fueron estafados, ellos no pueden hacer entrega. Yo espero en Dios que esa respuesta que están dando los clientes, que Dios haga un milagro, pero te entregan una carta sin firma, no hay quien te atienda y la compañía está prácticamente cerrada y todos los clientes estamos desesperados. Bueno, el número de familias afectadas por esta situación que vive MUNE es amplio aquí en San Francisco de Macorís. Ayer estuvimos tratando de hablar con los administradores en esta ciudad y dijeron que por el momento no van a dar declaraciones a la prensa que cuando tengan una versión oficial, pues le harán saber tanto a los afectados como a la ciudadanía en general. Vamos a cambiar de tema y es que implicados en un asalto a mano armada ofrecieron los detalles del hecho. Vamos a escuchar a las personas que están implicados en este delito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con esta información terminamos por este día. Agradecer a ustedes el favor de su sintonía. Será el lunes cuando nos reencontremos nueva vez. Muchísimas gracias. Feliz rezo de la tarde. Y por supuesto que disfruten el fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. La situación que mi hijo era el prófugo de la justicia, lo estaba buscando por robo y viene a indicar y se tira allá y me le pone droga. Mi hijo no vende droga, mi hijo es ladrón.